El iluso de Súper Turo pensó que la cárcel podría detenerme. Pues los quiero investigando esta noticia, pero ya. O cumplen con mis demandas, o estos dos la pagarán muy caro. ¡Súper Turo! Agatha, no hay nada que preocuparse. He venido a rescatar. Quería preguntarte si tenés planes para esta noche. ¡Quité! Recuerde, su cita es con la pensión por su Teletica. ¡Gracias!